Esta felicidad de hoy mía no tiene precio. Para Lorena Borjas fue una sorpresa el haber recibido el perdón del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. La mujer transgénero de origen mexicano es una entre 18 inmigrantes que recibieron la clemencia de Cuomo, quien buscaría aliviarlos de problemas relacionados con su estado migratorio o evitar su deportación. Es que yo no podía hacer el ajuste de inmigración, porque al hacer el ajuste de inmigración iban a abrir una caja de Pandoras. Dentro de la caja de Pandoras, Lorena Borjas fue arrestada, Lorena Borjas tiene cargos de prostitución, Lorena Borjas fue traficada. Lorena se benefició con la amnistía de 1986, pero luego fue condenada por facilitación criminal en 1994 y no pudo renovar su tarjeta de residencia permanente. Ella espera que esto cambie con el perdón. Me invitaron a Cuba y era algo que yo quería ir a Cuba, a hacer mis presentaciones del trabajo que yo hago aquí en Estados Unidos. Y simplemente no pude ir. Entonces eso como que me daba melancolía. El gobernador les habría brindado clemencia por su contribución a la sociedad, en el caso de Lorena por su activismo a favor de la comunidad transgénero. En un comunicado Cuomo dijo que han demostrado su rehabilitación, en algunos casos durante décadas, pero no han podido obtener un estatus legal o reingresar completamente a la sociedad debido al estigma de la condena. El presidente Donald Trump ha dicho que los indocumentados convictos de crímenes son la prioridad en los procesos de deportación, por lo que algunos abogados de inmigración dicen que el perdón es un buen paso, pero no una garantía. Hay ciertos delitos que no importa qué clase de perdón tú tengas, inmigración puede actuar y empezar un proceso de deportación basado solamente en lo que tú dijiste, en lo que aceptaste, en lo que le dijiste al juez. Anteriormente el gobernador Cuomo ya le otorgó el perdón a otros siete inmigrantes, entre ellos el colombiano Carlos Cardona, quien contribuyó con las labores de limpieza tras los ataques del 11 de septiembre. En la ciudad de Nueva York, Espegui Carranza, Univision.